La clave es dónde está el inicio de la vida. ¿Acaso alguien puede pensar que la vida se inicia en el parto? Es absurdo. De hecho, cuando una mujer está embarazada y tiene un embarazo deseado, ¿cómo le llama al feto que está en su seno? ¿Cómo le dice? No le dice, mi feto, no, mi hijo. A ver, es obvio que es su hijo. No le dice, estas células que tengo dentro, no, por Dios. Ustedes saben que en España existió, existió una red social, igual que existe el Twitter, el Instagram, una red social que se llamaba el Tu en Ti. Tu en Ti, ¿no? Y entonces, unos jóvenes por vida hicieron una campaña diciendo, es un tú en ti. Claro. ¿Qué es eso que llevas dentro? Es un tú en ti. Es un tú distinto a ti, que lo llevas dentro de ti. Es un tú en ti. Claro que es obvio que es un tú en ti, que tiene su propia identidad, que es él. Hoy en día sabemos con todo el peso de la ciencia que el inicio de la vida tiene lugar en el momento de la concepción. Y que después de la concepción no se produce sino un desarrollo progresivo de lo que ahí ya ha acontecido, que es la creación de un nuevo ser humano, un nuevo ser humano que tiene su código genético absolutamente propio y particular. Permítanme una imagen que yo he utilizado en algunos debates para hablar del origen de la vida. Les he puesto el siguiente ejemplo. Imaginémonos una cadena de esas industriales de producción de un vehículo que entran por un sitio, ¿no? Los elementos, las materias primas y al final sale el vehículo. Y dice uno, ¿en qué momento se le puede llamar carro? Ustedes llaman carro, ¿no? Bueno, carro o vehículo, no utilizan vehículo. Bueno, también. ¿En qué momento el carro comienza a ser carro? Eso es difícil saberlo. Al principio son dos hierros. Son dos hierros. Más adelante le ponen el motor. Pero más adelante le ponen las ruedas. ¿En qué momento el carro comienza a ser carro? Es difícil responder a eso. Pero claro, porque están continuamente desde fuera metiendo cosas adentro. Pero es que en el caso de la gestación, una vez que se ha producido la concepción, ya únicamente hay que dejarle ser, dejarle desarrollarse el mismo. Tú no necesitas desde fuera del vientre introducirle nada. Es el mismo. Es un tú en ti. La diferencia entre un embrión y un feto no es sino dejarle que se desarrolle. Pero es él. Uno no se puede desarrollar si no es. Eres y te desarrollas. Pero si no hubieses sido, no te hubieses podido desarrollar. La cosa está bastante clara. No se desarrolla lo que no es. Por eso, ¿no? Creo que en este momento es curioso porque nuestra voz contra el aborto coincide plenamente con la ciencia. La ciencia afirma con toda claridad que el inicio de la vida está en la concepción y no en otro momento.